El martes 22 de abril, la empresa Avinca inauguró la planta de descompresión de gas natural. Esto gracias al estudio y el apoyo del proveedor de Neogas para el beneficio de las aves, como para el tratamiento de residuos orgánicos, vísceras y plumas. El proyecto fue visorado por la compañía hace unos dos años atrás. Neogas se consideró que era un proyecto muy interesante, muy rentable para la compañía. Y empezaron las negociaciones con nuestro socio y proveedor estratégico, los señores de Neogas Perú. La negociación fue un éxito y en septiembre del año pasado empezamos la construcción de este proyecto. Y este proyecto nos va a permitir a Avinca mejorar nuestro impacto ambiental, dado que el gas natural, al ser un gas natural, es mucho más amigable al medio ambiente. Entonces, vamos a poder aportar un poco más en todos los temas de responsabilidad social con nuestra localidad, con nuestros colaboradores, con nuestros vecinos. Adicionalmente a esto, este proyecto representa para Avinca una mejora sustancial en nuestros costos operativos. Esto nos debe permitir optimizar nuestras operaciones porque va a ser más rentable nuestro proceso productivo. El gas natural nosotros lo vamos a usar en nuestros calderos y los calderos son el corazón de nuestra operación. Los calderos nos permiten utilizar, nos permiten optimizar nuestro proceso de producción en el beneficio de las aves, en la producción de las harinas, de plumas y de vísceras que se utilizan para la alimentación de los animales. Recuerden que accedemos a Smdownicende de las 4URوع a las infraestructuras de la al тоже mould y de los propiosídicos del PIER. Recuerden que la interacción de los árbitros de los Agrociadino y dererrum de un negocio de las bunları российiemice de Tambien. Cuando encontramos estos íneman, constituyen ningunos con los árbitros de los fabricantes de los alimentos incluye Cristian, Te mando sobre la sombra de sus manos e esté con cada uno de ustedes. Jesucristo puso de lo manifiesto la gran dignidad del trabajo. Cuando Él mismo, la palabra del Padre hecha carne, hizo ser llamado Hijo del Carpintero y trabajaron humildemente con sus propias manos. Así, alejó. Este proyecto del cambio de petróleo búnker a gas natural nos ayudará a reducir las emisiones generadas por la combustión de petróleo, dando un mejor ambiente para los colaboradores y para la comunidad en general. Por esta inauguración, porque esta planta brinda los frutos que a mí que espera. Gracias por estar en el salón.